en el cual yo voy a insistir, es que hay que estar alineados. Para que la canoa avance, todos los remeros tienen que ir sincronizados. En los Juegos Olímpicos de Barcelona había una alineación. Estamos todos alineados, todos los niveles de la sociedad, todas las diferentes capas de la administración del Estado, los organizadores, la ciudadanía, absolutamente todos los jugadores que estábamos jugando la partida de los Juegos Olímpicos, estábamos alineados y teníamos un objetivo en común. Yo creo que esto es imprescindible para avanzar y yo además creo que además esto se puede conseguir, obviamente no de forma perfecta, pero que se puede conseguir en todos los proyectos, aunque haya que ir haciendo obviamente las colecciones oportunas que marque el timonel de la canoa o el capitán del barco. En ese sentido, si queréis profundizar, yo os propongo también el libro, este está en castellano, de alineación total de un consultor iraní, Riz Kadem, pero en el fondo nos tendríamos que preguntar todos cómo nos sentimos. Si nos sentimos alineados, alineados con nosotros mismos, alineados con los objetivos de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra empresa, de nuestra sociedad, realmente lo que nos estamos sintiendo es alienados, es decir, explotados, como decía Marx. Está claro que si nos sentimos oprimidos, explotados en nuestra empresa o en nuestra comunidad, pues no vamos a avanzar y será imposible hablar de una comunidad inteligente y será imposible hablar de cualquier tipo de transformación, cambio o mejora.